Estando acá Diego, me imagino que has visto también más el fútbol de la Liga MX de Primera División. Lo has observado más de cerca, me imagino, aunque ya algo lo conocías. ¿Qué piensas de la Liga MX de su nivel? ¿Qué piensas de la Liga MX de su nivel?